Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El final de la era del terreno alto llegó precisamente con el prometido combate entre el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi y Lord de los Sith Darth Vader en su más reciente enfrentamiento en aquella luna lejana con montículos que vimos en su serie. Y ahí pues fuimos testigos de cómo tanto el Sith y el Jedi tuvieron diferentes momentos en aquella batalla, regalándonos con esto un duelo con sables de luz como pocas veces hemos visto en la saga, lleno de brutales estampas que se han vuelto icónicas para la saga, por ejemplo con un Vader arribando al combate bajando de su nave, o también con el Sith ganando el terreno alto al punto de enterrar a su ex maestro justo en esa luna, o también con el propio Kenobi renaciendo como un fénix en el final del combate, para que con tres golpes contundentes incapacitara a Lord Vader dejándolo con una herida casi mortal. Esto pues al haberlo herido en su respirador haciendo que este fallase, además de un profundo corte en la espalda, y por si fuera poco rompiéndole la mitad izquierda del rostro de Vader regalándole una nueva cicatriz. Y fuera de lo épico y emocional que fue este combate, al experimentar aquí el propio Kenobi como él no había matado en el pasado a Anakin Skywalker, sino que en realidad el propio Lord Vader lo había hecho con los años, al vivir en ese retorcido cuerpo como nos diría el propio Sith ahí, Esto pues tendría un significado mucho más allá, Mastis, porque veríamos ese día que por fin Kenobi entendería que la poca luz que quedaba dentro de Anakin, como le dijo Padme justo antes de morir, o como también creería Luke Skywalker más tarde, finalmente se había ido quedando únicamente Vader, o al menos claro hasta ese punto de su vida, siendo en este caso un ser retorcido mucho más máquina que hombre. Así que en ese punto Anakin por fin había muerto. Y justo en el final de este combate, con todos estos simbólicos hechos, Mastis, y con un Kenobi dejando severamente herido a Vader y sobre todo en el orgullo, dejándolo en esa luna completamente solo y yéndose sin siquiera hacerle un daño extra, Esto pues sobre todo al haberlo vuelto a vencer después de lo sucedido ya en Mustafar o en el planeta Mapuso, precisamente pues a muchos nos dejó con la gran pregunta, de por qué rayos Obi-Wan Kenobi si ya tenía derrotado a Darth Vader, por qué no simplemente lo remató en ese momento, matándolo definitivamente para liberar a toda una galaxia del mal de los Sith, ¿cierto? Pues justo esto Mastis, para entenderlo a mayor profundidad, debemos irnos a tres fundamentos clave dentro de la saga de Star Wars, unos que nos hablan tanto de la filosofía de los Jedi del propio Kenobi, o también de la larga historia que tiene el mismo Anakin Skywalker. Ok, y en el primero de estas evidencias o fundamentos clave, Mastis, hay que evocar justo a la venganza de los Sith para analizar las diferencias de actuar entre maestro y aprendiz, entre el Jedi y el Sith, es decir, Obi-Wan y Anakin, algo que incluso también en la serie de Kenobi se nos da un gran guiño de esta forma tan obstinada y soberbia de ser de Lord Vader, justo en ese flashback de la serie, como para que así más tarde el Jedi Kenobi pudiera escapar de sus garras junto con Leia y los refugiados de Jabin. Pero justamente no hay que olvidarnos que la sabiduría de los Jedi se basa en el lado luminoso y en la compasión por el otro, mientras que los Sith al usar precisamente el egoísta lado oscuro, se basan en la dominación total mediante el poder. Y justo eso, Mastis, lo comienza a entender el propio Skywalker durante el episodio 3 de la saga, en su combate final contra el conde Dooku. Porque no es para nada casualidad que Darth Sirius ya había planeado, junto con Darth Tyrannus, separar en ese combate a Skywalker de su antiguo maestro, dejándolo inconsciente ahí para que fuera tentado por el lado oscuro de forma importante. Y era bastante evidente que Skywalker iba a vencer en ese combate definitivo a Dooku, al ser justamente el elegido de la fuerza, y sobre todo, teniendo un poder como nunca y un estilo de combate bastante agresivo, como pasa tal cual en el futuro con el propio Lord Vader, claro. Pero el punto es que cuando Anakin desarma a Dooku definitivamente cercenándole los brazos y teniendo su propio sable y el del Sith sobre el cuello de Tyrannus, ahí pues Anakin comienza a darse cuenta de cómo este hecho era inherentemente oscuro por tener ahí a su rival completamente derrotado. Claro, ahí Skywalker en lugar de tomar preso a Dooku como debió hacer, de actuar de forma correcta siguiendo la senda del lado luminoso y el propio código Jedi, termina pues por acabar con un rival que estaba completamente incapacitado e indefenso, actuando por pura venganza también por lo que Dooku le había hecho a Anakin en su propio brazo. Y con esto Skywalker marca por completo sus primeros pasos y su caída definitiva al lado oscuro, y en eso Masters en sus decisiones se contraponen totalmente a Anakin Skywalker como un Jedi caído, el cual lo perdió todo hasta su propia humanidad por sus propios errores, contra la gran sabiduría que tiene y el gran camino recto que significa a alguien tan digno como lo es Obi-Wan Kenobi Masters. Y justo esto nos lleva a nuestra evidencia 2, que se contrapone a esto hecho por Anakin, con lo que hace su propio maestro Obi-Wan Kenobi, que le suena también fuerte con lo que vemos más tarde en su combate final en la serie, ya que con esto Masters no podemos dejar de mencionar como otra evidencia más, el clásico combate del episodio 3 entre Obi-Wan y Anakin, ahí ya convertido este último formalmente como Lord Vader en Mustafar. Ya que si nos fijamos es Obi-Wan Kenobi prácticamente en todo ese combate, el que actúa con su estilo defensivo muy a los Jedi yendo siempre para atrás contra la agresividad del estilo de su propio aprendiz, el cual estaba recién convertido en un Lord de los Sith, y sobre todo loco de poder. Y eso claro es bastante evidente en todo ese combate, y sobre todo Masters en esa clásica escena donde Kenobi le advierte a Anakin, que tiene una ventaja precisamente por tener el terreno alto en una posición defensiva y superior, advirtiéndole que no fuera cegado por su poder, dándole pues una última lección de maestro aprendiz. Y claro Master, ya sabemos cómo acabó eso, con el maestro Jedi actuando de forma defensiva para detener al retorcido Skywalker. Lo que hace Kenobi es sí para acabar el combate, pero cuando se da cuenta de todo, sobre todo en cómo Anakin había quedado estando ardiendo en los ríos de lava de Mustafar por sus propios errores, él pues por su propia compasión que le tiene al individuo que entrenó, decide pues no rematarlo, idéntico a como pasa en la serie de Kenobi 10 años después. Y claro, el dolor de Kenobi en ambas escenas es infinito, al poder ver con sus propios ojos en lo que se ha convertido su aprendiz, al experimentar pues que Anakin ha dejado de ser así Anakin, para ser solo el Lord de los Sith Vader. Y por eso también Master es que no habéis consumido por su culpa por largos 10 años, por justamente todo lo que le pasó a ese niño que creó casi como su hijo, uno pues que peleó codo a codo como su hermano en las guerras de los clones, y por eso en realidad todas estas escenas son tan poderosas. Pero la clave aquí que nos lleva al punto final, es que Kenobi siempre actúa como todo un Jedi de acuerdo al código, no usando la fuerza en realidad para acabar en ningún momento a su aprendiz, sino que en ese momento final del episodio 3, él ya creía que Anakin estaba muerto por todo lo que había pasado precisamente en Mustafar. Y esa verdad de que Kenobi dando por muerto a Anakin la creyó por 10 largos años, y claro, en su compasión o error de juicio, no se atreve a ver o mucho menos a disfrutar el terrible dolor por el que estaba pasando Anakin. Era una misión final que tampoco Kenobi había querido estar. El maestro pues estaba en una definitiva prueba entre la Orden Jedi y los Sith, una que claro, desgarró por completo el interior del propio Kenobi, y también a su vez el exterior de Anakin Skywalker. Uno a su vez actuando como todo un asesino frío y vengativo incluso con su propio mentor, y por otro lado con un Kenobi únicamente actuando por compasión y con la necesidad también de proteger a Padme y a los hijos de Anakin. Vaya, a lo que voy es que lo que hizo Anakin contra Dukku al principio de la venganza de los Sith, es exactamente lo contrario que hace Obi-Wan ante Anakin. Y esto se repite mostrando la compasión de Kenobi 10 años más tarde, cuando él se enfrenta contra Vader ya con una coraza negra, contraponiendo pues en estos dos momentos tanto el lado luminoso como el oscuro, sobre todo lo que realmente ambos lados significan. Pero justo esto, Masters, nos lleva a nuestro punto 3 y final que lo une todo, ya que no es mera casualidad que Obi-Wan Kenobi, a pesar de ya tener derrotado al Sith, no remate brutalmente a Lord Vader cuando ya de por sí lo había herido de gran manera en su respirador, su espalda o hasta en su propio rostro acabando el combate. Ya que como les digo, no es casualidad que Kenobi se vaya de ahí teniendo derrotado completamente a Vader estando incapacitado y con una respiración cortada, Masters. Ya que este importante hecho resuena fuerte con las clásicas enseñanzas del código Jedi y del lado luminoso, en lo que nos dijo el maestro Yoda desde los tiempos de la trilogía original en el imperio contra Taka. Ya que si recordamos ese momento, allí el joven Luke Skywalker era demasiado parecido a su propio padre Anakin cuando fue entrenado por Yoda en Dagobah, alguien agresivo, intrépido y hasta carente de paciencia. Pero claro, en este caso mucho más comprometido que su padre. El punto es que el maestro Yoda justo le da una lección ahí a Luke que se aplica perfecto al combate entre Kenobi y Vader y con lo que siempre hizo Obi-Wan ante todos sus combates ante el Sith. Ya que en realidad, en palabras del sabio maestro Yoda en sus enseñanzas a Luke, los Jedi pues únicamente usan la fuerza para la sabiduría y la defensa, jamás para atacar a un oponente y menos si este está vencido. Y justo ahí está la verdadera clave de todo, Masters. Y esto como les decía, Masters es la propia diferenciación entre el lado luminoso y el oscuro como se lo pregunta Luke a Yoda. Y precisamente, si tomamos esto como fundamento de las palabras de Yoda en la segunda película del creador George Lucas, una en la que en realidad está el verdadero fundamento y la carnita de la fuerza y de los Jedi, esta lección pues resuena fuerte con todas las historias de los Jedi y particularmente con la de Kenobi. Porque en realidad Obi-Wan no asesina a sangre fría a Anakin aquel trágico día en Mustafar porque eso no es algo inherentemente Jedi o del lado luminoso. Hacerlo pues significaba ser víctima de sus propias emociones y del lado oscuro. De ese lado más seductor y fácil como el propio maestro Yoda se lo explica a Luke en el episodio 5 de la saga. Anakin pues fue justo víctima de eso por puro instinto vengativo y también de su hambre de poder al haber matado a Dooku. Y justo a su vez el maestro Kenobi no pudo hacer lo mismo con él en dos ocasiones distintas, siendo totalmente un maestro Jedi y del lado luminoso, Mastis. Por eso es tan y tan significativo lo que hace a Kenobi en ambas ocasiones y sobre todo el hecho de que no remate a Lord Vader en su combate final en la luna del borde exterior. Porque Vader ahí estaba ya completamente rendido y herido. Además de que Obi-Wan había pasado por el inmenso shock de saber que lo que quedaba de su antiguo aprendiz a Anakin ya estaba muerto. Porque tal cual Lord Vader le dice a él que lo había matado. Y en todo esto de esa muerte de Anakin está también esa metáfora o esa verdad desde un cierto punto de vista a la que siempre se refirió el viejo Ben Kenobi en la trilogía original. Y esto en realidad lo termina por unir todo, Mastis. Porque Kenobi sí termina siendo compasivo con su ex aprendiz, pero también ahí se libera de sus cadenas y sus culpas sabiendo que él no había matado a Skywalker como pensaba, sino que éste ya estaba muerto. Así que a sus ojos técnicamente no podía matarlo, porque ese día había muerto totalmente la última luz de esperanza que había dentro de Anakin, una que en realidad no volvería sino 14 años después únicamente por su hijo Luke. Y por eso también el viejo Ben Kenobi no crea que Vader tuviera una vuelta a la luz más tarde. Así que esto en realidad, Mastis, tiene un doble significado. Fuera de que también sabemos de que Kenobi no podía rematar a Vader, por no contradecir por obvias razones, a la trilogía original al ser la serie una precuela. Ya que, como les digo, en eso fue clave que Kenobi no rematase a Vader, porque los Jedi únicamente usan la fuerza en defensa propia y con mucha sabiduría, jamás pues para atacar a alguien o mucho menos si estaba indefenso para matarlo. Eso pues va en contra de todas las enseñanzas de la luz o las enseñanzas Jedi. Y sobre todo lo que está haciendo Obi-Wan, Kenobi y Mastis, es dejando por fin su destino en manos de la fuerza. En algo en realidad mucho más allá al ser también un creyente de las profecías, para así traer el balance más tarde mediante los hijos del propio elegido. Todo lo que hace Kenobi es dejar la cosa en la voluntad de la fuerza. Por eso tampoco es raro que en ese flashback final, cuando él renace, termine por ver en sus visiones a la esperanza futura, justo pues a Luke y a Leia. Algo que justamente al entregarse a la fuerza, le permite ver más tarde a Qui-Gon Jinn. Justo pues porque se libera de todo y deja su destino en manos de la fuerza, como tal cual el propio Qui-Gon Jinn lo ve descubierto muchos años antes para hacerse un fantasma. Por eso Kenobi pues terminaría por trascender hasta la muerte misma. Y de igual forma en todo esto, Masters, también tiene mucho sentido que Kenobi no rematase a Vader, debido precisamente a que Anakin ya estaba muerto. Por eso pues este final es simbólicamente más poderoso aún, dejando a un Vader ahí totalmente confundido y completamente solo. Consumido por su propia oscuridad y sin su humanidad alguna, estando justamente en esa luna lejana que simboliza totalmente al lado oscuro. De nuevo pues esto que hace Kenobi es una batalla entre luz y oscuridad, porque técnicamente Anakin se había ido y había muerto para darle paso ahora a Lord Vader. Y por eso también Kenobi pudo irse de ahí dejando a Vader con sus deseos de venganza, y superando a su vez todas sus cadenas de culpa ese día, aferrándose a la luz, como solo un verdadero maestro muy bien entrenado con la fuerza como su aliado como Obi-Wan podría ser. Pero si también te interesa ver cómo fue que Qui-Gon Jinn pudo hacerse un fantasma de la Fuerza Eterno, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.